Creo que está muy valorado en el ámbito profesional. Todas las empresas, los laboratorios, cuando tú sales te exigen un poco que seas capaz de aprender constantemente, que te formes constantemente, que seas muy plástico. Y sin embargo, aunque son demandas en el mundo laboral que ahora mismo se están exigiendo, da las sensaciones que en el mundo educativo no se da esa libertad o no se plantea la educación desde ese punto de vista, sino que a los niños y a las niñas se les enseña una cosa, esto es lo que hay que saberse, y luego cuando sales, ya incluso en la propia universidad, que digamos que la educación es de alguna manera un poco más autodidacta, te das cuenta de que no tenemos herramientas como para poder de primeras conseguir esas competencias que luego se nos exigen más tarde en el mundo laboral. Entonces, bueno, pues habría que equilibrarlo y que se valore en el medio educativo también.